Con la entrega de la tajona a la mayordoma, iniciaron este miércoles las fiestas tradicionales de Managua 2024. El lanzamiento se realizó con la presencia de las autoridades municipales, los diferentes comités de tradicionalistas, las indias bonitas, novias y reinas de las fiestas agostinas de Managua. En nombre del comité cultural de nuestra reina, de nuestra india bonita y chiquita y de todos los diferentes comités aquí presentes, le hago la entrega de este símbolo, en el cual sabemos que va a ser llevado nuestra alcaldesa y mayordoma de la fiesta hasta feliz término. ¡Que viva Santo Domingo de Humán! Hemos tenido un julio lleno de júbilo, así tendremos un mes de agosto muy alegre, un mes de agosto disfrutando de las festividades de Santo Domingo, acompañando a todos los hermanos de San Judas en la vigilia previa al primero de agosto, acompañándolos a todos en la vela del barco, acompañándolos el domingo en la rosa del camino con nuestra alcaldesa y mayordoma, reinita Rueda, acompañándolos en todas estas jornadas tan bonitas del mes de agosto. Para este año los organizadores prometen será una fiesta inolvidable, ya que la agenda de actividades estará cargada de jolcorio propio de esta celebración. Bendecida, muy orgullosa, a Dios gracias por la paz, por la seguridad, la armonía que respiramos en nuestro país, y gracias a ese acompañamiento permanente del comandante Daniel, nuestra vicepresidenta, la compañía Rosario, en nuestras fiestas tradicionales, no solamente en Managua, sino en todos los municipios, el apoyo que hay para nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra religiosidad. Es importante para nosotros, un tema muy, muy, pero muy sensible para nosotros los nicaragüenses, porque somos un pueblo cristiano, somos un pueblo de fe, somos un pueblo donde celebramos en grande nuestras fiestas tradicionales. Con imágenes de Lenín Castillo, Jared Clarsenteno, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.